¿Qué hay en el estudios? Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 38 con el Nottingham Forest, el bosque de la Premier League, el Nottingham Forest. Estoy algo molesto, enojado, porque este partido que están viendo ustedes en sus pantallas, Blackpool contra Nottingham Forest, fue un partidazo, un partidazo que sí lo estaba grabando y les puedo decir que nos fuimos a tiempo extra porque íbamos uno a uno con un golazo en el minuto 90 de Larson, de tiro libre, golazo, tengo que decirlo, y después James Wilson anotaría su segundo gol de la competición, Wilson y Larson con sus segundos goles de las competiciones, pero estaba grabando sin el cargador de mi laptop, se apagó, se perdió ese archivo, inclusive iba a la mitad de este partido contra el Newcastle que iba ganando 1-0, no recuerdo bien quién había anotado el gol, y se apagó mi computadora, la tuve que iniciar y eso sí lo que dije, ¿sabes qué? Me salgo el partido, tengo grabado antes del partido y juego este partido y les muestro a partir de este partido contra el Newcastle, así que no pase ahí, estoy algo molesto porque no les mostré ese partido con el Nottingham Forest y con el equipo número C, fui con muchísimos jugadores canteranos, este fue como el debut del equipo número C, con todos los jugadores que tenemos, con Brill, con el Zombalonga, con Carmona, con Christy, o sea, de verdad le di oportunidad a muchos jóvenes, pero pues bueno, al portero Hope, pero ahora ya nos vamos con el equipo número A y nos metemos de lleno, aunque este es el equipo número A con una variación pequeña porque aún metemos a Jiménez en lugar de Evans que ya está por regresar, y también le damos la oportunidad a Derlis González en lugar de Valladolid porque en media semana tenemos que ir a hacer el viaje, viajar a Valencia y jugar contra el Valencia, allá en el Mestalla, en lo que hace un partido muy complicado, pero nuestra mente está en este partido contra el Newcastle, nos enfrentamos en el Sky Sports Direct Arena, mejor conocido como San James Park, aquí está nuestro once inicial, prácticamente el once de gala, Derlis González lo ha hecho muy bien en los entrenamientos, en los partidos que ha jugado esta temporada y cuando llegó en el mercado invierno y le digo, ¿sabes qué? Sí, ¿por qué no? Que juegue Derlis González. Y nos vamos de lleno al partido, minuto 6, Team Cruel despeja desde su portería, el balón lo va a ganar Valentín Ayserich y vean a Dani Ings, ojo con Dani Ings, arrancó el lobo, la velocidad que tiene espectacular, el recorte quedó de frente al arco, el remate, gol de Dani Ings, golazo, yo diría, gol del lobo Dani Ings en la jugada individual y la defensa se le quedó viendo, Derlis González va y celebra con él, yo creía que fuera a celebrar con Ayserich, vean, pobre quién era, Mapú, que por cierto fue complicadísimo pasar a Envigua, a Colochini en un palco un poco más sencillo, pero sí, Mapú, Envigua, simplemente muy complicado, el balón le cae a Jordan Henderson, que va a hacerse a la da, Kieran Tripper, que adelanta el balón, va a meter el cañonazo, tira, y por poco Kieran Tripper. Por cierto, en ese partido que les digo del equipo número C, también jugó Kieran Tripper como lateral por derecha y cobré un tiro libre con él, que pegó en el travesaño y también me está gustando cobrar los tiros libres con Tripper, tenemos muchas opciones, Larson, Ayserich, Tripper, Sinclair, pero ahora ataca el Newcastle y este es Sim De Jong, que es derribado en el área, ¿por quién? Por Jethro Williams, otro penal ocasionado por Jethro Williams, va y se pelea con De Jong, lamentable esta situación, pero les juro que yo no piqué ningún botón de que le llegara y si vemos en la reiteración, está algo dudoso el penal, vean aquí, vamos a ver a Jethro Williams, ¿Ustedes qué dicen? Me gustaría leer en los comentarios, ¿ustedes qué dicen? Así que es Ben Foster contra Germán, llegado del Mónaco en la red, está en el Mónaco todavía Germán y vamos a ver Foster contra Germán, Germán, Foster, mira Alicia, acá lo quiero, a mi lado izquierdo, vamos Germán, ya me viste, intenta hacer sus pintas, Foster, Ben Foster le ataja el penal a Valery Germán, creo que es Valentino, Valery, no me acuerdo muy bien, pero es Germán, eso sí estoy seguro, Ben Foster, increíble esa tajada de penal y ahora nos vamos en contraataque después del tiro de esquina y vean aquí a Valentina, ahí se echa el pase que le pone a Fabian Delf, Delf para Derlis, Meteoro González, Ghost Pit Racer, que vean la jugada individual que hace sensacional, otro que tiene una velocidad increíble, remate y pasa centímetros de meterse por el ángulo izquierdo por el primer palo de Team Krul, hubiera sido un gol sensacional de Meteoro, Ghost Pit Racer, Ghost Pit Racer y por poco era un muy buen gol y ahora es Dan Ings que se la da a Valentín Ayserich, que vean que bien se quitó la barrida del defensa, el pase que le pone a Dan Ings simplemente exquisito y no, pasa, pasa centímetros de la portería, se lamenta Dani Ings, sí, era la pierna izquierda, quiso cruzar al portero y no lo consiguió lo que pudo haber sido su doblete excelente jugada Valentín Ayserich, vean como se lamenta a Dan Ings, no se lo puede creer, minuto 77, seguimos atacando el balón, va para Dani Ings, Dani Ings ya con su velocidad, ya entró, va a disparar el remate, gol, no puede ser, el palo le dice que no a Dani Ings, le dice no a Dani, o sea, ¿crees que vas a meter dos goles aquí en St. James Park? No creo, Scott Sinclair, vean, le aplaude, es el capitán, es el líder del equipo y este es Masadio Haidara que le pone el centro a Campbell, que entró de cambio, no lo puedo creer, Adam Campbell, creo que se llama Adam Campbell, nos anota el canterano, el Newcastle, le gana el brinco, le gana la espalda a Jordan Henderson, que no sé qué hacía ahí, y debió haber estado Jiménez o Vermalen, no lo puedo creer, no lo puedo creer, aquí todavía el Newcastle quería atacar más, empatamos de visitante, pues al final de cuentas, sí, es un buen resultado, pero creo que pudimos haber ganado con el plantel que tenemos, lamentable situación que hayamos cedido, la victoria del último minuto, vean a Baid, creo que es otro de los jugadores glitchados, porque también, qué partidazo dio ese cuate, ya saben que haré un tutorial de los jugadores glitchados muy pronto, y también de cómo fichar en el mercado, me lo han pedido muchísimo, y vean el hermoso estadio que visitamos, es el Mestalla, nos enfrentamos al Valencia, un partido complicadísimo de Copa de Campeones, cómo luce la tabla, todos empatamos, Dortmund, Nottingham Forest, Valencia y Paux Salónica, así que este partido es importantísimo, otro partido visitante del Nottingham Forest, aquí de regreso en la UEFA Champions League, narrado por Fernando Palomo y Mario Alberto del Matador Tempes, uno de mis jugadores preferidos de toda la historia, como narrador también me gusta muchísimo, así lanza, qué hermoso también un informe tiene esta temporada del Valencia, ya estamos en la tercera temporada y bueno, eso ya es otro tema, el mosaico que prepara la afición del Valencia y Scott Sinclair, una vez más capitán en la UEFA Champions League, en la Copa de Campeones, y vamos a intentar sacar los tres puntos o al menos el empate, Andrés Guardado como capitán, ojo, ojo Andrés Guardado como capitán, así se para con Joume de titular en la portería, vamos a ver qué más nos preparan, Paco Alcácer, Sofía Enfeguli, Gaitán, Guardado, ahí está también Dani Parejo, Carles Gil, que creo que está seguido en el Aston Villa, Gaya, Mustafi, muy buen equipo que se presenta, no sé quién sea el entrenador aquí en esta tercera temporada, yo creo que sigue siendo en uno, y aquí está Ben Foster, Kieran Tripper, Evans, el regreso Johnny Evans en la central con Thomas Bermalen, Fabian Delph, Henderson, Icewitch, Sinclair, Valuli, Danny Ings, este es el cuadro de gala, el once de lujo, el equipo número A en toda la expresión de la palabra, nos vamos con la primera jugada del... ¡Ay, Valuli, la bajó con la mano! La bajó con la mano Valuli, pero no se la marca ni Valuli, va a penetrar, va a mandar el centro para quien, para el Lobo Ings, que le gana, ¡sensacional! ¡Gol de Danny Ings! Pero Carlos Reynoso Jr. lo sabe, y por eso se queda callado, porque dice, Valuli la bajó con la mano, Valuli la bajó con la mano, y vean, se lo están preguntando, ¿la bajó con la mano? Y Valuli pone una asistencia simplemente exquisita para que Danny Ings llegue y remate ante la salida de Jome, y el segundo gol en Copa de Campeones para Danny Ings, y ahora le va a tocar atacar al Valencia, este es Paco Alcácer, el balón le cae a Danny Parejo, a Danny Parejo con Carles Gil, Carles Gil que va a ser, va a rematar, pero vean, espectacular, Ken Tripper y Ben Foster para también hacer la atajada, muy bien, el lateral por derecha, y muy bien Ben Foster, ahora ataca, este es Gaitán que se la da a Danny Parejo, que entra, que golazo, que golazo, viene entrando Danny Parejo, gol de Danny Ings y gol de Danny Parejo, goles de los Danis, muy bien el gol de Parejo, vean, se barrieron los dos defensas del Nottingham Forest para intentar evitar la caída del marco de Ben Foster, pero no lo consiguieron, nos vamos al segundo tiempo, recién iniciaba, y vean a Jordan Henderson sacando un poco de calidad, un poco de estilo, de lujo aquí en la Champions League, y este es Valentina Iserich, que también sabe hacer lo mismo que le pone el balón, Baluli arranca, el balón le vuelve a caer a Valentina Iserich, Iserich contra Jaume, que jugada de fútbol puro, estábamos fabricando, toque, 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 llegamos a la portería, rematamos, y pasó a centímetros de la portería de Jaume, lo estoy pronunciando bien, yo creo que sí, ya me lo he dicho muchas veces, que creo que es la J, y ahora el balón le cae a Paco Alcácer, que entra solo, como si estuviera en su casa, al área, remata, por aquí gente, desde la línea del penal, gol, gol de Paco Alcácer, para que sea el 2 a 1, golpe muy duro, el primer gol de Copa de Campeones de Paco Alcácer, jugadorazo, jugadorazo, a mí me gusta mucho en la realidad en el FIFA, y aquí intentamos ir por todo, este es Scott Sinclair, por la parcela de la izquierda, Scott Sinclair se quita muy bien al defensa, le marcan falta, pero Scott Sinclair continúa, vamos a dar el centro para Dan Ings, para Iserich, para nadie, y ahora el contrarremate o recentro, no conseguimos nada de ahí, minuto 86, sigue atacando el Nottingham Forest, pues este es Dan Ings, que por velocidad intenta hacerla individual, y con la pierna izquierda otra vez, desviado el remate del Lobo Ings, que la intentó hacer, y eso se le agradece, pero un poco desviada la mira, de Dan Ings, lamentable que estamos intentando, estamos buscando, ven a Nathan Redmond, que entró de cambio, no se la puede creer, jugó muy bien lo poco que jugó Nathan Redmond, jugó muy bien este partido, James Wilson, que también entró de cambio, le hacen falta, no deciden cobrársela, y le dieron un caballazo por la espalda, eso era falta, y Skodran Mustafi, que difícil es ese nombre pronunciar, Skodran, lo importante es que perdemos, perdemos aquí en la Champions League, el Nottingham Forest no ha ganado en la Champions League, se dice y no pasa nada, no ha ganado en su regreso a la Champions League, pero al menos hemos cosechado un punto, así lucen las calificaciones, que no se las mostré en el partido con el Newcastle, porque se me olvidó, perdón, la asistencia fue de Balulí, el gol de Dan Ings, eso es importante, le pongo una calificación mala a Evans, no sé por qué, creo que el partido fue bueno, y vemos el informe de plantilla al inicio de este mes, creo que ya estamos en octubre, si no me equivoco, y así luce el equipo, en cómo han avanzado en sus atributos, también pueden ver su forma, y su ánimo, que también es muy importante, para ver cómo están jugando el equipo, como conjunto e individualmente, y también pueden ver en su global, cómo han progresado en lo que va esta temporada, me gusta ver que Jiménez, Ings, Balulí han progresado, también Wilson ha progresado, Derlis González por dos, ojo con Derlis González, también Ryan, oro, gold, no, no, oro, oro, gold, gold, como oro en inglés, no, si se están riendo en sus casas, es verdad, y también han progresado nuestros jugadores canteranos, Ronnie Hope, que jugó ese partido titular en la Capital One Cup, y lo hizo muy bien, a pesar de que íbamos perdiendo 1-0, pero muy bien, Larson, que ha sido un revulsivo en el equipo, me ha gustado mucho este fichaje, Jack Hobbs también ya nos está pidiendo que lo vendamos en el siguiente mercado, así que vamos a tener mercados muy movidos, yo pensaba que conforme fueran pasadas las temporadas, los mercados iban a pasivar un poco, pero creo que no, ha sido lo contrario, se han puesto más interesantes, han llegado más bombazos, y ahora nos enfrentamos al Sunderland, el ex equipo de Sebastián Larson, en los Black Cats de Poyet, bueno, no sé si estoy en este Poyet, ya bajamos hasta el cuarto lugar, pero aún tenemos un partido pendiente, asignatura pendiente de ganar, y subir hasta el puesto número uno de la tabla, pero va a ser algo complicado aquí, vean, se me olvidó otra vez poner a los comentaristas en inglés, pero ahí están Kempes y Palomo narrando partido de Premier League, que en la realidad, bueno, no sé de qué países me estén viendo, ya sé que me han comentado de Colombia, de Chile, de Puerto Rico, de aquí de México, no sé si en su país pasen la Premier League, que sería la primera interrogante, y quién narra la Premier League, estaría interesante si me pudieran poner, si ven la Premier League, con quién la ven, sería algo interesante, me gustaría saberlo, porque aquí nosotros tenemos que contratar a Sky, si queremos ver la Premier League, y lo narran de la cadena Televisa, Deportes, y varios comentaristas que tienen Televisa Deportes, algunos de ellos son muy buenos, otros, pues es un poco lamentable, por ejemplo, sería un sueño para mí llegar a trabajar en eso, yo creo que de aquí a que trabaje ahí, a ver si todavía tiene el contrato, y la exclusividad de Sky, y Televisa Deportes con la Premier League, quién sabe, pero bueno, nos vamos ya de lleno a materia de gameplay, y lo pueden poner en los comentarios, de dónde ven la Premier League, y con quiénes ven la Premier League, Ron Blar, vemos que fichó aquí con el Sunderland, Willington Neym ya estaba, Mandron, un muy buen delantero, pero vemos que no está Conor Wiccan por ningún lado, pero todavía está Josie Alteador, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste Sunderland? Y este es Nathan Redmond, que le dimos la titularidad, vean la jugada que hace el individual, ¿para quién? Para el Lobo Dunnings, que este ha sido el episodio de Dunnings, después de un comienzo un poco lento, creo que así ha sido Dunnings, llegó la temporada pasada, y también comenzó lento, poco a poco, poco a poco, fue anotando gol, 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 y Dunnings dio una temporada sensacional, aquí también empezó un poco lento, 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 y aquí ya está, poco a poco está carburando la máquina de Dunnings, excelente el remate, el portero, pues sí, lamentable, Nobito Manone, que se aventó para atrás, cuarto gol de la temporada para Dunnings, y asistencia para Nathan Redmond, ojo Sinclair, ojo Valuli, ojo Eiserich, ojo Derlis, que Nathan Redmond quiere ganarse su puesto titular, y creo que poco a poco lo ha hecho, y este Scott Sinclair, con la jugada individual, por la parcela de izquierda, que él sí ha sido constante, a pesar de tener 73 de global, el centro fue excelente, para Faguet Valuli, y bueno, fue Dunnings el que remató de cabeza, y no conseguimos el gol, ataca el Sunderland con Gil Buckley, y vean a Buckley, le pone el centro para Mandron, y Loris Carius, que también le damos la oportunidad, porque Ben Foster viene de recibir, pues tres goles en dos partidos, y Carius hace una salvada espectacular, a pesar de que el árbitro de meta, decretó que era fuera del lugar, Loris Carius, que también me ha pedido, dame la titularidad, lo quiero hacer bien, quiero demostrarte que soy un arqueraso, y Loris Carius en una, Loris Carius en Dios, en dos, excelente el Inse Carius, el jugador alemán de 22 años, portero espectacular, de la sub-23 de Alemania, nos vamos en contragolpe, el estilo de juego que más le gusta, a Carlos Reynoso Jr., Scott Sinclair, otra vez por la banda de la izquierda, que jugadorazo es Scott Sinclair, vean el recorte del centro, para quien, para Dennings, que remata de cabeza, y Vito Manone, sencillo, toma ese balón, lo abraza, lo acaricia, le dice, aquí no pasas, siguiente jugada, Ryan Orogolt, no, ya se rieron, Ryan Orogolt con su velocidad espectacular, el medio centro ofensivo, que viene de Escocia, Baby Messi, el nuevo Messi escocés, el remate de Jordan Henderson, que es desviado por el defensa, Ryan Orogolt, que también lo ha hecho muy, muy bien, me encanta este fichaje, creo que los fichajes que hemos hecho, nos han venido, como anillo al dedo, de verdad, y vieron aquí, intentamos rematar, no lo conseguimos, el balón le cae a Jethro Willems, que, ¿por qué marcó falta ahí? Yo no entiendo, minuto 90, con 5 agregado, Kieran Tripper por la banda, la derecha, manda el centro, intentando conectar con el Lobo Ings, no lo conseguimos, 1 a 0, un empate, una derrota, y una victoria en este episodio, pues un episodio, que pudo haber sido mejor, perdemos en Champions League, se nos complica un poco, esa competición en nuestro regreso, pero los aficionados, del Nozana Forrest, cantan los cánticos, y valga la redundancia, para animarnos, porque el Nozana Forrest, aún tiene que seguir marchando, en la liga, tiene que marchar, en la Capital One Cup, en la FA Cup, y sobre todo, en la Champions League, a Wilson, no sé por qué le pusieron, un 4.0, de verdad, a veces estas calificaciones, no entiendo, por ejemplo, también la defensa, lo hizo muy bien en este partido, vean 5.5, Johnny Evans, lo hizo muy bien, así luce la tabla, estamos en segundo lugar, detrás del Chelsea, vean al Waterford, de la Union Southampton, en puestos de descenso, increíble, también el Everton, queriendo se meter a puestos de descenso, el actual campeón United, muy abajo, detrás de nosotros, viene el City, Stoke y Spurs, así luce la tabla, del goleo, de los mejores anotadores, ahí está ya Danny Ings, con cuatro goles, también está, también está Schurle, y también ahí está Wilson, con ya tres goles, Wilson, vamos a ver quién está, si tenemos algún jugador, y yo creo que definitivamente, tiene que estar, Fogré, Balulí, no, no está Balulí, sí, no, no está, está Larson, con una asistencia, bueno, está bien, y en las porterías imbatidas, que también es un tema muy importante, porque tenemos un duelo interesante, en la portería, Foster y Karius, ahí están con la misma cantidad, de porterías imbatidas, así que ojo con Karius, que Karius, lo que va de partidos, lo ha hecho mejor que Foster, en los comentarios, me podrían decir, si le debemos dar más minutos a Karius, todo lo que ustedes quieren comentar, más minutos a cualquier otro jugador, otra posición, a formaciones, etcétera, 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 ustedes saben que ustedes son mi cuerpo técnico, la prensa, los aficionados, los leales youtuberos, eso es Toño por este video, muchas gracias, ya saben que gracias, si les gustó, los likes siempre son bien recibidos, si los comentarios intentan ser contestados, no olviden seguirme en mis redes sociales, en Twitter y en Facebook, siempre están aquí en la descripción del video, que es importante que le dan las descripciones del video, ahí podrían resolverse muchas de sus dudas, y no olviden seguirme en ellas, para estar enteros de toda la actividad del canal, y poder contactarme de forma más directa, leales youtuberos, no olviden comer frutas y verduras, y ahí nos hablemos, YouTube. ¡Chau!